¿Cómo están? Espero todo bien, son mis mejores deseos. Muchas gracias por estar pendientes de los contenidos de Telecuyo. Muchas gracias por suscribirse al canal. Si alguien no lo ha hecho, pues le invito amablemente a hacerlo. En esta ocasión vamos a aprender los signos gráficos del alfabeto sacapulteco. Les invito amablemente a quedarse conmigo en este video. Si hay algún aporte, pues será bienvenido en el espacio para comentarios. ¿Cómo están? 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 Iniciamos entonces. ¿Está bien? Alfabeto sacapulteco. Iniciamos. A A A con diéreses A E En algunos casos voy dando algunos sonidos. ¿Está bien? A A E E E E E i g E, K, 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 L, L, es el sonido oficial de este signo, ¿está bien? M, 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 N, 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 H, ahí estamos, O, 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 es un sonido un poquito no prolongado, O, aquí sí, acá hay dos O, O, P, P, Q, 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 U, R, 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 S, 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 T, 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 es el sonido oficial o estándar de esta letra, Continuamos, E, T, Z, o sea, C, T, T, el sonido, T, Z y apóstrofo, S, T, T, o sea, T, E, U, 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 U Este signo que vemos acá. Muchas gracias entonces por la atención. El alfabeto sacapulteco se compone de 33 signos gráficos. ¿Está bien? Hasta luego. ¡Gracias!